Buenas a todos, seguidores de BJJ Canarias. Mi nombre es Jay Campbell y quería hacerles un pequeño resumen de lo que va a ser el torneo de grappling Kassai Pro 7, que se celebra mañana. Y en esta ocasión van a ser todos pesos pesados. Entonces, antes de meternos a ver los emparejamientos de los luchadores, quería repasar por encima las reglas del torneo del Kassai. Son 8 luchadores, se van a dividir en 2 brackets y el sistema es round robin, de manera que los 4 luchadores de cada grupo tienen que enfrentarse entre sí y el resultado de cada lucha van acumulando puntos según sus resultados. De manera que si es una victoria por sumisión son 3 puntos, si es victoria por puntos pues son 2 puntos para esa lucha, si es un empate 1 punto y si es una derrota pues 0 puntos. Al final el luchador que más puntos acumula en cada bracket pues se enfrentará al correspondiente del otro bracket en la final. Vale, entonces teniendo esto en cuenta, en esta ocasión en el grupo A tenemos a Cyborg por un lado, ya veterano y bastante conocido en el circuito, es uno de los favoritos y sin duda va a dar mucho de sí. El segundo de Pini Magaláez, cinturón negro de Eddie Bravo por un lado y de Gracia Humaitá, también muy conocido y con muy buen jujitsu. El tercero es Nicky Rodríguez, la bestia, se le conoce por el apodo del asesino de los cinturones negros. El luchador de wrestling que entrena con Danager y su dead squad, así que él es la joven promesa, digamos, de este torneo. Y por último en el grupo A tenemos a Bruno Bastos, otro veterano, si no me equivoco es el más pesado de este grupo y que también ya tiene bastante experiencia y enfoca todas sus luchas de manera muy estratégica. En el grupo B tenemos en primer lugar a Patrick Gaudio, que participó en el pasado ESC, también en el Mundial Nogui, compitió la semana pasada en el europeo de la IBJJF en Kimono, ganando su categoría de peso. Y también es uno de los favoritos. En segundo lugar tenemos a Joao Gabriel Rocha, que creo que este es el luchador más grande de este grupo. También es uno de los candidatos a llevarse el título. Se enfrentó el año pasado tanto a Buchecha como a Gordon Ryan, obteniendo un resultado bastante bueno, bastante favorable. Se defendió muy bien ante los tops de su respectiva categoría. Y en tercer lugar tenemos a Lucas Hulk Barbosa, una de las estrellas de Atos y también lo viene haciendo muy bien. Es un luchador muy fuerte, muy potente, así que es otro de los candidatos. Y por último en este grupo tenemos a Kyle Bohem, de Ten Planet Uitz. Kyle Bohem es la primera vez que participa en Kasai y se proclamó campeón de la última edición del BJJ Fanatics Grand Prix, así que vamos a ver cómo lo hace en este torneo. Vale, este es el formato del torneo. También hay, en este caso, tres superfights. La primera es entre Renato Canuto y Dante León. Esto es una revancha, ya que hubo un pasado enfrentamiento entre ellos, que quedó bastante igualado, pero al final ganó Renato Canuto por puntos. Fue una decisión bastante polémica porque en el último minuto parecía que Dante León le había raspado, habían puntos, no habían puntos, y al final la victoria se la llevó Renato Canuto. Así que si conocen a estos dos luchadores van a ver que van a ofrecer espectáculo garantizado. La segunda superfight es entre Pedro Rocha, el hermano de Joao Gabriel Rocha, contra John Combs. Johnny Combs, muy buen grappler, enfocado en Nogui, y también entrena bastante con la gente de Danaher. Y por último, la última superfight es entre Raquel Canuto, la mujer de Renato Canuto, y Gaby McCombs, que es de Gracie Humaita. No conozco muy bien su palmarés y su trayectoria, pero sabemos que Gracie Humaita tiene un equipo muy fuerte y sobre todo de mujeres. Y después está la undercard, que tiene bastantes luchas, algunos de los nombres así a destacar de la undercard, Rafael Formiga, uno de los veteranos de Jiu Jitsu, Cody Steele de Checkmate, también lo hace muy bien. Y así, del undercard, de esos son los nombres a destacar. Así que no se lo pierdan, y Kasai es uno de los torneos de grappling que más espectáculo da y con mayor renombre, así que el espectáculo va a estar garantizado. Pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.